¡La Super Patrulla! ¡Hola, Ella! ¡Seguro que es un buen día para un viaje en avión, ¿eh? ¡Oh, mira! ¡Está Ben en el campo! ¿Estás disfrutando del sol también, Ben? ¡Oh, querida Ella! ¿Qué fue ese ruido? ¡Oh, no, Ella! ¡Oh, querido Ben! ¡Vamos a tener que pedir ayuda! ¿Puedes encender la alerta a la Super Patrulla? ¡Gracias, Ben! ¡Aguanta, Ella! ¡La ayuda viene! ¡Matt, Frank, Héctor! ¡Quiero decir, Patrulla de Cachorros! ¡Me había olvidado que es el día del perrito! Bueno, será mejor que vayamos a trabajar, cachorros. Ella, el helicóptero cayó en una corriente a lo largo del río. ¿Creen que pueden ayudarla? ¡Matt! ¿Por qué no vas directo a donde el río se encuentra con el mar? Así estamos seguros de atraparla antes de que corra un peligro real. ¡Frank y Héctor! ¡Ben los puede llevar a donde está Ella ahora! ¡Vámonos! Espero que Ella no haya avanzado mucho más allá del río. ¡Buen trabajo, Matt! ¡Llegaste rápido! ¡Estamos casi al final del río! ¡Para poder vigilar a Ella! ¡Oh, no! ¡Matt, es una cascada! ¡Si Frank y Héctor no logran atrapar a Ella, sería el fin! ¡No te preocupes, Ella! ¡Frank y Héctor están aquí para ayudarte! ¡Héctor! ¿Puedes pensar en una forma de detener a Ella? ¡Esa corriente realmente es fuerte, Héctor! ¡Buen trabajo para frenar a Ella! ¡Pero realmente tenemos que detenerla antes de que llegue a la cascada! ¡Franc, ¿hay algo en lo que no hayamos pensado? ¡Es una gran idea, Frank! ¡Tu escalera debería bloquear el camino de Ella y evitar que caiga por la cascada! ¡Esperemos que funcione! ¡Aquí viene! ¡Sí! ¡Funcionó, Frank! ¡Ella! ¡Has sido salvada por la superpatrulla! ¡No te preocupes, Matt! ¡Ella está a salvo ahora! ¡Héctor! ¿Quieres sacar a Ella del río a un lugar seguro ahora? ¡Miren! ¡Es Ben! ¡Todo el mundo está bien ahora! ¡Pueden relajarse! ¡Oh! ¡Esa es una sugerencia muy amable, Ben! ¡Ahora Héctor está ofreciendo llevar a Ella de vuelta al lado seguro del arroyo! ¡Ya que tú y Frank la salvaron de la cascada! ¡Muy bien, Ella! ¡Ben te va a remolcar río arriba! ¡Y podemos arreglar esa ala en el garage! ¡Gracias por todas! ¡Ayuda a todos hoy! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Coches de patrulla! ¡Aquí están Matt y Frank! ¡Y parece que han visto algo! ¡Bueno, eso sí que es extraño! ¡Es Susie, el pequeño autor rosa! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, Gary! ¿Puedes ayudar a Susie? ¡Gracias, Gary! ¿Estás bien, Susie? ¿Qué pasó contigo? ¿No sabes lo que pasó porque estabas durmiendo todo el tiempo? ¡Qué extraño! ¡Y has encontrado varios autos ladeados esta mañana también, Gary! ¡No te preocupes, Susie! ¡No te preocupes, Susie! Matt y Frank van a hacer ronda esta noche para que puedan atrapar al que está haciendo esto. ¡Yuhí! ¡Hay detectives en la noche escondiéndose en la oscuridad! ¡Y Susie se ha dormido rápidamente! ¡Todo parece normal hasta el momento! ¡Gracias! ¿Podría ser este el criminal? ¡Oh, es Gary! ¡Oh, es Gary! ¡Ah! ¡Eh! ¡No nos oye! ¡Garry! ¡Ey, Gary! ¡Ah! ¡Él está dormido! ¡Gary, despierta! ¡Está sonándolo! ¡Está bien, Gary! ¡Estaba sonámbulo! ¡Susy, estás a salvo! ¡Susy, Gary realmente lo siente! Tal vez podrías usar el bloqueo de las ruedas para no vagabundear en la noche otra vez, Gary. ¡Buena idea! ¡Ir y poner uno en este momento! ¡Es hora de irse y dormir! ¡Es hora de que Susy también vaya a la cama! ¡Buenas noches, Susy! ¡Ha sido una noche llena de acción hoy! ¡Estoy seguro de que ustedes dos necesitan un poco de sueño! ¡Buenas noches, Frank! ¡Buenas noches, Matt! ¡Buenas noches, Gary! ¡No más sonámbulos! ¡Coches de patrulla! ¡Hola, Héctor! ¿Qué estás haciendo hoy? ¡Patrullando la ciudad para buscar coches en exceso de velocidad! ¡Mucho éxito! ¡Mucho éxito! ¡Gracias de patrulla! ¡Mucho! ¡Cuidado con ese balón! ¡Bebé Tom quiere saber si estás bien, Héctor! ¿Estás atorado? ¡Oh, querido! ¿Qué haremos? ¿Quieren llamar a los coches de patrulla para ayudar a Héctor a salir? ¡Buena idea! ¡Rápido, bebés! ¡Muchachos! ¡Héctor necesita de su ayuda! ¡Fue golpeado por un balón! ¿Pueden venir a echar un vistazo? ¡Estupendo! ¡Vamos! ¡Y aquí está! ¿Cómo vamos a bajar a Héctor? ¡Vamos a usar tu lupa! ¡Muy bien! ¿Puedes ver el problema, Matt? ¿Tú puedes? ¿Héctor está enredado en las ramas? ¡Oh, querido! ¿Qué haremos ahora? ¿Tienes alguna idea, Frank? ¿En serio? ¿Cuál es? ¿Tu chorro de agua? ¡Gran idea! ¡Buen trabajo, Frank! ¡Tú también, Matt! ¿Qué sucede ahora, bebés? ¿Qué sucede ahora, bebés? ¿El balón sigue todavía en el árbol? ¡Muchachos, ¿pueden ayudar a los bebés a sacar el balón? ¡Papá! ¡Tengan cuidado con la pelota esta vez, bebés! ¡Buen trabajo, coches de patrulla! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Coches de patrulla! ¡Oh, wow! Matt y Frank están a punto de atrapar a un coche a exceso de velocidad. ¡Conduce más rápido, Matt! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Lleven a ese auto travieso a la cárcel de nuestro cuartel! ¡Hola, Héctor! ¡Mira, Matt y Frank detuvieron a un corredor! ¿No sabías que Matt y Frank fueron a una misión? Matt y Frank pensaron que los dos serían suficientes. ¡No quería molestarte! ¡Será mejor que vayamos y nos ocupemos de este coche travieso! ¡Hasta luego, Héctor! ¡No te preocupes, Héctor! ¡Estoy seguro de que no hay problema! ¡No hay necesidad de ser gruñón! ¡Todo estaba bajo control! ¡Eso debe ser una emergencia! ¡Tienes que buscar a Matt y Frank, que están en la prisión con el coche de carreras! ¿Irás tú solo, entonces? ¿Qué es eso? ¿Otro automóvil a exceso de velocidad? ¡Deberíamos pedir ayuda a Matt y Frank! ¿No? ¡Bien, Héctor! ¿Si estás seguro de que puedes manejarlo solo? ¿Dónde está el auto a alta velocidad, Héctor? ¿Puedes verlo? ¡Ahí está ella! ¡Ve a atraparla, Héctor! ¡Hey! ¡Detente! ¡Vas muy rápido! ¡Oh, no! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pedir ayuda a Matt y Frank? ¡Buena idea! ¡Hola, chicos! ¡Héctor necesita de su ayuda! ¿Pueden venir ahora? ¡Estupendo! ¡Vámonos! ¡Aquí están, Héctor! ¡Abórense para atrapar a ese coche travieso! ¿Puedes verla? ¡Detente! ¡Oh, no! ¡Se está escapando! ¿Tienen alguna idea? ¿Vas a bloquear el camino usando el gancho de Héctor? ¡Muy bien, Frank! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ahora vamos a ver si Matt puede conseguir traerla hasta aquí! ¡Te tenemos! ¡Bien hecho a todos ustedes! ¡Gran trabajo en equipo! ¡Chicos! ¡Héctor quiere disculparse por no haberles pedido ayuda! Matt y Frank se arrepienten de no pedirle ayuda antes a Héctor. ¡De ahora en adelante, los coches de patrulla siempre trabajarán juntos! ¡Adiós, Héctor! ¡Adiós, Matt y Frank! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Coches de patrulla! ¡Esto parece divertido! ¡Un torneo de fútbol en AutoCity! ¡El equipo rojo se está acercando al gol! ¡Parece que la pelota va a entrar! ¡Oh, no! ¡Tiler movió el arco! ¿Qué vas a hacer con el engaño de Tyler, Tom? ¡Gran idea! ¡Llamemos a los coches de patrulla! ¡Hey, coches de patrulla! ¡Hay algunos problemas en el torneo de fútbol! ¡Tiler está arruinando todo! ¡Pueden venir y ayudar, Matt! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero para nadie más lo es! ¡Muy bien, Tyler! ¡Tienes una última oportunidad! ¡Oh, querida! ¡Ya no te quieren en tu equipo! ¡Tendrás que ir con el equipo azul! ¡Pero no te quieren tampoco! Matt tuvo una buena idea. Tyler debe jugar con un tiro de penal. Si él consigue adentro, él puede jugar otra vez. Pero si no, está fuera del juego. ¡Va a ser difícil pasarle la pelota a Lily! ¡Increíble! ¡Lo ha hecho! ¡Ahora todo el mundo quiere que tú estés en su equipo, Tyler! ¿De qué lado te gustaría jugar? ¡Mmm! 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 ¡Tiempo fuera! ¡El juego ha terminado y el equipo rojo ha ganado! ¡Hey, Tyler! ¡Matt y Tom han decidido hacerte el hombra del partido! ¡Hoy le enseñaste a Tyler una lección importante, Matt! Hacer trampas no es tan divertido como jugar un juego correctamente ¡y ganar! ¡Suscríbete al canal!